Música 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 Madre, ¿qué crees que está preparando? Ya estamos grabando la receta de comadre. ¡Felicidades! ¡Está estrada! ¡Ordénalala! ¡Gracias, Anel! ¡Gracias, comadre! ¡Ven, quédese sangre! No me he〕 ¿Qué es eso? Hele, beer ¿Eleri? Vamos a comer early ¡ либо o la ¡Lo quiero, lo quiero! No hay cuatro días. ¡Gracias por ver el video! ¡Ale meus hijos! ¡Ale, nosotras! ¡Buenos hijos, les spinos! ¡Las personas, nosotras! ¡Oy! ¡Un saludo en la semana! ¡Eres trágicos! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a mi hermana este a mi hermana este que te cuenta que te venga que buena onda saludo ven ven no ven 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 se echaron al inicio ¿qué es que trae doña? es puro juguito nos puede dar la receta aquí en el video para prepararnos también en la casa puro jugo de naranja ¿por qué dejó tu pantalito allá? ¿por qué no está lleno? no, yo me lo acabé ya me lo acabé, comadre yo dije, ya no me van a invitar a otro por eso ya lo dejé ahí si, de esa luna este canto es pa' ti no, por eso es su cantarito no, su cantarito lo que hay que hacer no, si no, si no, si no, si사 ¡Gracias! 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 Estoy grabando, comadre, a ver si no me esta haciendo trampa, eh? ¡Me voy a echar doble! ¡Gracias! ¡Ese es mi cantarito, chiquito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con su grabación ya en la escuela y pues también un saludo para la comadre Clarita que no te encuentra acá, en la silla está ahorita acá vacía pero ahorita regresa para su comadre Clarita para su comadre Clarita que no está sentada acá, pero un saludo para ella también a los que vinieron a acompañarlo a mi familia, a mi mamá ahorita ya va a llegar mi mamita también mi comadre que está mi comadre, madre mi hermana Sara, Rosa mi mamá su acompañante mi prima algo sencillo compadre no podemos hacer algo más contento es lo bueno pues compadre es lo bueno convivir aunque sea con poca gente pero convivir para nosotros es mucha gente y aquí vamos a estar mientras hasta donde podemos compadre hasta que el cuerpo aguante sí ahora pues compadre compadre pero vamos, chafarro andale vos tú gordo agarra 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 ¿Está grabando o está en pausa? 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 Saludos a mi comadre Tere, que sigue preparando los cantaritos. Mira, sigue preparando a su gusto. Échale, comadre. Ay, papá, la hijita. ¡Ay, papá! Brinquenle, brinquenle, brinquenle. No, usted sigue mandando salud, papáre. No, nada, saludos, ¿quién? ¡Ya pago hasta la luz! Mira, esto es otro que abrimos porque el que estaba aquí se acabó ¿Cómo? Sus pantalitos guardaron Mira No me voy a preocupar con pantalitos Tráigame tus pantalitos ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Yo te leí de los pantotes! Ahora sí, mamá ¿Cómo eres? Si yo no le di a mi mamá de esta chiquiadera, yo le di a uno grande El compadre Andadiego a la comida discreta a su papá y a su mamá ¡No! ¡No es! Y yo no quiero que me digan que yo presumo a las pantalitos Yo no soy presumida Presumida las pretas Yo le di un pantalito grande No de este tamaño Mi comadre Clarita Alonso así me dijo Yo guardé mi pantalito ¿Ok? Porque a usted de mi comadre Clarita Alonso y guarde mi compadre su papá y su mamá aquí está, mira el suyo yo no me gusta no voy a presumir nada lo que no yo le di tanto al comadre Es que ya los guardamos para cocer los frijoles Un saludo por mi comadre Teres Mi comadre Mi comadre Eloy va siempre a 100 y siempre van a estar a 100 pormigo Ángel Aguilar y no me voy a arrepentir es el que les duela que les duela a 100 así funciona uno el que acompaña a 100 ahí ves a uno a 100 el que pide el sabor Amor es paga paga y que al llegar tarde así ya no así ya no es que han dicho que coca porque piden el sabor del matrimonio eso ya no eso ya no dicen que tienen que pedir el favor tienen que atorarle a 100 porque lo que falla ahí ya falla y nadie tiene que y no y es naranja matrimonio en todo lo que has l o o ¡Gracias! Voy a mandar un saludo especialmente para mi comadre Clarita Alonso y para mi compadre Andariego, no sé su nombre, Andariego Álvarez, Álvarez. Que fueron padrinos de mi hijo Juan Peregrina Alonso, que les agradezco de corazón que ellos aceptaron en la escuela de graduación. Aparte, son padrinos de confirmación. Es doble para ellos. Y les agradezco de corazón que ellos aceptaron a mi hijo Juan y que ellos siempre en mi humilde casa van a ser recibidos bien. Y siempre van a llegar como para mañana. Yo los espero que lleguen. Vamos a mirar. Seguimos todavía con los acompañantes. Mi cuñada Yolanda Rodríguez, la número uno. La número uno. Y ya si ella no quiere ser la número uno. No, yo soy el número uno. Y déjame por seguro que cuando se va a confirmar al muchacho, yo voy a comprar la cama otra vez. Vamos a comprarlo, Rodríguez. Yo voy a comprar un tren. Yo voy a comprar un tren. Estamos dando la palabra de Cheparro. Vamos a comprarle la cama al muchacho. Con todas las repites. Aquí están las muchachas. ¿Estás escuchando, cuñada? Pero está grabado, cuñada. Para que lo tengan. Nosotros vamos a sacarle la cama, la repita, la cervecera. A ver Cheparro. ¿Aquí? Aquí. Mi cuñada ya sabe. A mi jao. El día de su confirmación. Lo queremos ver. A mi jao. Aquí mi cuñada siempre nos va a tener a poner 100% aquí mi cuñada. ¿Qué? ¿Cien por ciento? 100% siempre nos va a tener nuestro apoyo. En Chepaluña de Chepaluña. Cuando amigo se case. Cuando amigo se case. Cuando amigo se case. Yo voy a sacar la banda, compa. Cuando amigo se case. Yo voy a sacar la banda. Mi respeto para ti, no me respeto, yo quiero ser el mejor de mis carrones, nosotros nos apoyamos todos, aunque seamos los dos, muchas gracias por venir, nosotros nos apoyamos mucho, yo le tomo aquí la palabra, nosotros le hemos sacado la cama, la cabecera, lo que él va a querer, porque ustedes vinieron aquí a mi casa, ustedes no van mucho a las fiestas, pero muchas gracias, porque ustedes vinieron a mi compañero y a mi compadre, yo cuento con ellos, yo cuento con ellos. Y le dieron a las palabras a mi cuñada, cuando ustedes le hagan, nosotros le vamos a sacar la cama, la rechiza, la cabecera y todo, la base y todo lo vamos a sacar. ¿Y chaparrito? ¿Sí? ¿Seguro? Y chaparrito es el testigo, tengo un poquito de suficiente de cabeza, por lo que está hablando mi señora, y somos unidos, siempre, siempre, aquí yo no lo dejo a mi carnal, a Darigo Álvarez, Sí, siempre, 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 porque nomás son dos, nomás son dos, siempre nos vamos a apoyar, y yo he sido aquí, aquí está mi hermano, y lo que cuando el muchacho se descanse, aquí estamos, yo no voy a dejar. Sí, como le digo a mi cuñado, si él va a querer algo, nos dice el otro, el 100% tiene nuestro apoyo, ¿verdad? Son nomás dos para que nosotros nos vamos a apoyar los dos, ¿verdad? El día que mi hija se va a casar, y yo por gusto, no por presumir, y yo saco la banda, yo voy a sacar la banda, compa. Ustedes pasan de grabación y de confirmación, ese tanto es rollo, pero, ¡ay! Ustedes, pero, confesan de amigos, pero, yo me tiro L. Yo a mi hija, yo lo veo como, como si fuera padrino de bautismo, como el primer padrino que uno tiene. ¿Por qué, compa? ¿Por qué? Porque yo los quiero un chico, compa, y yo sé agradecer, yo sé agradecer. Mira, don, nomás nosotros somos dos para que nos vamos a apoyar. Y si me cuñado, me quiero algo, nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar. ¡Gracias!